Mi padre pudo ser cualquiera pero mi madre solo hay una la admiro, la respeto y quiero como mi madre para mi ninguna no me interesa saber si tengo padre y mucho menos conocer su nombre solo conozco el nombre de mi madre cuando le llamo ella siempre me responde no me importa que digan madre soltera ni que me digan que soy hijo del pecado mi padre puede ser cualquiera entre esa gente pero mi madre ella siempre está a mi lado mi padre pudo ser cualquiera pero mi madre solo hay una la admiro, la respeto y quiero como mi madre para mi ninguna no me interesa saber si tengo padre y mucho menos conocer su nombre solo conozco el nombre de mi madre cuando le llamo ella siempre me responde y no me importa que digan madres solteras ni que me digan que soy hijo del pecado mi padre puede ser cualquiera entre esa gente pero mi madre ella siempre está a mi lado no me importa que digan que soy hijo del pecado no me importa que digan que soy hijo del pecado no me importa que digan que soy hijo del pecado no me importa que soy hijo del pecado